...frente al juzgado número 5 en lo federal de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Capuchetti, la jueza titular justamente de ese juzgado. Y es, como vos bien decías, por lo que sucedía en los últimos días, con el tema de la recolección de basura. Ayer con distintos episodios, camiones de basura que habían vertido los desechos justamente sobre la avenida Belgrano. Ahí estamos viendo obviamente imágenes de una recolección que ya había sufrido la merma desde el viernes pasado y por ende está obviamente retrasada todavía, vinculado a la suspensión de una adjudicación por parte del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, del sistema de grúas en la Ciudad de Buenos Aires, que finalmente ha decidido la ciudad que se sostendrá, seguirá siendo ejecutado por la misma ciudad por una cuestión de costos. El sistema que había sido preadjudicado en los últimos días del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, costaba siete veces más que el sistema actual. Ayer, por el lado del tema de la recolección, se había desactivado el conflicto en distintas comunicaciones. Néstor Grindetti había llamado a Pablo Moyano. Me dicen que la vicejefa de gobierno, Clara Museo, había hablado con Hugo, que tienen buena relación desde los tiempos de la pandemia. Y la recolección se reanudó en el día de hoy, pero hoy llega, insisto, una denuncia penal contra Pablo Moyano. Sí, grave la denuncia, porque además, en el texto que recién veíamos, Maxi, decía que como consecuencia de la decisión de no continuar con las dos empresas, Ashira, Sociedad Anónima y Transportes 9 de Julio, vinculadas a camioneros, la extorsión había sido dejar de recolectar la basura en la Ciudad de Buenos Aires, y la pena de extorsión, que es el 168 del Código Penal, que es de 5 a 10 años de prisión. Así que me parece que es un tema que recién comienza, ¿no? Porque estamos hablando de un gremio y de un sindicalista poderoso, y que como dice acá, utiliza, dice la denuncia, utiliza leyes mafiosas. Leyes mafiosas, exactamente. Esa es la manera en la cual Delgaiso hace la denuncia contra Pablo Moyano. No es la primera vez que se tensan en tal sentido. Hoy hablaba con gente cercana a Moyano más temprano. Bueno, decían que para ellos el conflicto con la ciudad estaba terminado, aunque tenían dudas qué iba a pasar con esos 300 trabajadores que están dentro de esa empresa, que ya habían sido absorbidos por la ciudad cuando había tomado justamente el manejo de las grúas en 2020. Bueno, de cualquier modo, para el gobierno de Jorge Macri, como fue en su momento para María Eugenia Vidal, confrontar con Varadel, confrontar con Pablo Moyano, siempre da rédito político, ¿no? Sobre todo en el electorado porteño. Seguimos en un ratito, Maxi, gracias. Exactamente. Bueno, si les parece...